En nuestro caso, los trabajadores de la danza independiente en general todos están en una situación de vulnerabilidad muy grande porque no están en blanco, como vos decís. Entonces, dentro de este decreto queremos que se incluya, que ya nos dieron, ayer nos dijeron que sí, que se podían incluir los trabajadores de la danza que no tienen ingresos brutos, que no estarían en blanco, pero sí que hacen su trabajo cotidiano en espacios, academias, talleres, ballets, y que en este momento ven cercenada completamente su entrada de dinero. ¿Y cómo hacen estas personas que no están registradas para acceder al beneficio que va a otorgar el gobierno? Bueno, acá desde el Movimiento Federal de las Danzas del NOA, en Catamarca, estamos presentando la nota para que con el DNI y la negativa de ANSES se pueda incluir a todos los trabajadores de la danza en este beneficio. ¿Ya tienen el visto bueno por parte del gobierno o están a la espera de ver si se los autorizan? Ayer Claudia estuvo y ella te va a contar. Sí, yo soy la profesora Claudia Cardoso, estuve ayer en la reunión en representación y se llegó a un acuerdo que lo harían a través de desarrollo social, no como los otros docentes, trabajadores de la danza que lo van a hacer a través de la página del gobierno, sino que lo vamos a hacer ahora mediante papel en mano, la nota y con desarrollo social. Así que es algo que nos dijeron que sí es viable y hoy tenemos la reunión para entregar los papeles. ¡Gracias!